¿Cómo está la Sultana Fátima? Está feliz, claro, pero eso no va a durar mucho. Parece que ya tienes algo en mente. Cuando llegue el momento te enterarás. ¿Qué te sucede? ¿Te ves muy mal? Nada. Nada. Me siento mal desde la mañana. ¿Has ido a ver a la médica? No. ¿Marian? ¡Marian! ¡Marian! ¿Qué sucede? Señorita, la Sultana, ¿fue envenenada? No pasa, no lo ha sido. ¿Y qué tiene? ¿Por qué se desmayó? ¿Por qué tiene fiebre? Probablemente haya sido algo que comió Sultana. No tiene una fiebre muy elevada. Le daré medicina. Revísala bien, mujer. ¿Cómo sabes que ella no fue envenenada? Rustem. Sultana, esta mañana estaba bien. ¿Cómo es posible que ella se enferme de pronto? Fakria. Sí, Sultana. Llama al médico personal del Sultana. Para estar seguros, dejemos que él la revise. Como ordene, Sultana. Padre. Mi Mariam. La más cautivadora de las bellezas. ¿Estás bien? Nos asustaste mucho. En especial a Rustem, Pasha. Estaba tan preocupado por ti. Sultana. Rustem. Gracias a Allah ha abierto sus ojos. El mundo es mío otra vez. Que Allah la proteja. Gracias. 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 Hurrem Dime cómo se encuentra, te lo pido No se preocupe, está bien La médica le dio medicina para ayudarla a dormir En algunos días estará bien Que Allah la proteja Hurra, ve y descansa, yo me quedaré con ella ¿Cómo puedo dormir cuando mi hija no puede ni pararse, Suleiman? Pasan miles de cosas malas por mi mente No podré tolerar otro incidente como el de Mehmet Que Allah lo tenga en su paraíso Amén Siento que mi Mehmet Saldrá de alguna esquina del palacio para abrazarme Le rezo a Allah que si quiere una vida, tome la mía Adelante Su majestad No quería molestarlo Pero estaba preocupada ¿Cómo se encuentra Mariam? Mariam descansa Que Allah siempre la proteja del mal de ojo ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? No puedo creer que ocurra esto Su Alteza Así es como Rustem cuida de su confianza ¿Y cómo estás tú, Hurrem? Así como me ves, Sultana No quiero verte triste Nada sucederá Pero ella no mejorará si tú no estás bien Mejor ve a descansar Tú ya estás débil, no te sigas forzando ¿Cómo se encuentra Mariam?